Noticias con Jesús Escobar. Parece una tragicomedia, pero es real. Y el bronco, ¿recuerda el bronco? Este hombre que dijo, yo soy diferente, yo voy a cambiar las cosas. Que lo detienen. Y lo detienen por un delito que han cometido otros políticos. Vamos a hablar también, por supuesto, de un cártel vietnamita en México. Vamos a hablar del tema de las armerías. En fin, y por supuesto, las notas que a usted le interesan. Porque esto, esto es la octava, 8.1 de su canal en Bahía de México, 88.1 FM. Y por supuesto, nuestro canal de YouTube. Suscríbase, siga a nuestro canal de YouTube. Quédese con nosotros, como siempre, un gusto, como siempre. Un beso. Con un costo de 350 pesos, la empresa de transportes Caminante será la encargada de brindar el servicio de traslado a viajeros de la terminal de autobuses de Toluca al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se estima que el trayecto tenga una duración de dos horas con 15 minutos. Ante el incremento del costo de las gasolinas, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel Padilla, exhibió las zonas en donde su precio se ha elevado considerablemente. Se trata de las colonias Polanco, Ansures y algunas más de la Alcaldía Cuauhtémoc, en donde el costo ronda casi en los 30 pesos. Además, invitó a los distribuidores a no pasarse de rosca. El exfutbolista Ronaldinho se pronunció ante los hechos ocurridos en el Estadio La Corregidora de Querétaro. Y es que el brasileño se mostró sorprendido ante los actos de violencia entre la afición y espera que pronto el fútbol vuelva a la normalidad. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades ha hecho un nuevo análisis sobre la efectividad de las vacunas contra COVID-19 para medir su efectividad y señaló que entre las dos mejores se encuentran las de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca, las cuales brindan una protección de hasta el 93% en casos graves de la enfermedad. Ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el Parlamento de Ucrania decidió aprobar por 30 días más la ley marcial. El periodo abarcará del 26 de marzo al 25 de abril. Dicha extensión se dio luego de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, presentó una propuesta para su ampliación. La ley indica que todo civil deberá convertirse en soldado, estando así preparados para luchar. ¿Cómo están? Gracias de verdad por escucharnos, por vernos en la octava de noticias. Gracias a los que ya están con nosotros en YouTube. Marichuy, como siempre, las primeras en llegar. Muchas gracias, Marichuy. Chaparrón, igualmente, mi querido Chaparrón. Martín Guillén me dice que hay más pronto un hablador que un cojo sobre el bronco. Jesús, doctorado de EFE, Martín Guillén, Isabel Almaraz. Muchas gracias a todos, de verdad, por acompañarnos esta tarde. Ya lo sabe, le like, comparta la transmisión y sea parte de la misma. ¿Cómo? Pues platicando con nosotros la pregunta del día. Es una de las opciones que está ya en arroba la octava digital. Y es la siguiente. ¿La detención del bronco te parece? ¿Lucha contra la corrupción o puro circo? Ahí tiene usted las dos opciones. ¿Lucha contra la corrupción o puro circo? Son las dos opciones que tenemos para usted. ¿Ha llovido y vaya forma de llover en la tarde aquí en la Ciudad de México? ¿Cómo están las calles? ¿Cómo afecta esto el tráfico, el tránsito? Vamos con el reporte viral. Reporte viral. Abraham Mojica, te saludo siempre con mucho gusto. ¿Qué nos tienes? Muy buenas tardes, Jesús. Qué gusto saludarte. Buenas noticias para todos los capitalinos. Ha dejado de llover, pero aún así mucha precaución para todos aquellos que circulan en calles y colonias de la Ciudad de México. Todavía continúa la carpeta asfáltica mojada. Jesús, nosotros nos encontramos ubicados en la avenida Doctor Río de la Loza, al cruce con José María Bertis, donde podemos observar que incluso continúan los encharcamientos en la zona de las ciclopistas y motivo por el cual los ciclistas tienen que salirse al carril de extrema izquierda para poder pasar estos grandes encharcamientos. Mucha precaución para todos los que circulan en la zona para prevenir algún accidente. Y Jesús, también tenemos una caída de árbol de aproximadamente 20 metros de altura. Esto fue el reblandecimiento de la tierra después de esta intensa precipitación pluvial. Esto sucede en la calle Corregidora y Emiliano Zapata, en la colonia Santanita de la Alcaldía. Y a calco al momento continúan trabajando los servicios de emergencia para seleccionar este enorme árbol, poder retirarlo y que todo vuelva a la normalidad. Jesús, lo que acontece en las calles de la capital. Misma que te agradezco, Miguel Abraham. Estamos pendientes. Un abrazo, Jesús. Seguiremos muy, muy pendientes. Gracias. Oiga, tras dos años de pandemia donde incrementaron los discursos de odio hacia la comunidad LGTB, integrantes de la comunidad se preparan para protestar en las calles en una marcha transincluyente. Toda la historia con Elia Almanza. Dos años en que la pandemia obligó que la marcha del orgullo LGBTTTI+, se llevara a cabo de manera virtual, con la edición número 44 de este año, regresa a las calles en su tradicional recorrido del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. En conferencia de prensa este martes, el comité organizador informó que la ya emblemática marcha, y reconocida incluso a nivel internacional, tendrá lugar el próximo sábado 25 de junio bajo el lema Las calles son nuestras, por una diversidad libre de odio y machismo. Se enfatizó que en esta edición se pone en el centro la inclusión de las mujeres de la diversidad sexual y condenaron que el tiempo de confinamiento coincidiera con el fortalecimiento de discursos transexcluyentes. Es un año que inició con una serie de malas noticias y con distintos casos de discriminación y violencia hacia nuestras poblaciones, incluyendo el terrible intento de transfeminicidio de la que fue víctima nuestra compañera Natalia Ley. Esto, sumado a la persistencia de las agresiones, violencias y crímenes de odio por cuestiones de orientación sexual, identidad y expresión de género que convierten en un México, en uno de los países más violentos a nivel mundial para nuestras poblaciones. Por lo anterior, otro de los lemas para esta edición de la marcha es el alto a la violencia hacia las mujeres de la diversidad, pero también contra los discursos de odio, que vienen muchas veces de personajes que están en una posición de poder como las y los legisladores, quienes señalaron deben velar por los derechos de la comunidad, lejos de vulnerarla. En ese sentido, condenaron que ni siquiera exista un registro de la población y sus agresiones para, a partir de ello, generar políticas públicas efectivas. En este día hacemos una exigencia de visibilizar estas violencias, a no solamente exigir un alto, sino un conteo que se sepa nuestras realidades, nuestras vivencias, lo que realmente necesitamos. Si no hay cifras duras para nuestras realidades, no podemos hacer una exigencia para la incidencia pública. Señalaron que el intento de transfeminicidio de la activista y defensora de derechos de las mujeres trans, Natalia Lane, es ejemplo de lo que viven muchas mujeres en su lucha en el feminismo. Por ello, en esta ocasión se insiste en la necesidad de abrazar la diversidad. En este caso, que viven muchas mujeres trabajadoras sexuales y no trabajadoras sexuales, y me parece que tenemos que en esta ocasión unir nuestras causas, nuestras luchas y abrazar nuestras libertades, porque el machismo es lo que no nos permite avanzar. Finalmente aseguraron que esperan una asistencia de casi un millón de personas, cifra que fue registrada en la última marcha presencial en 2019. Y además, en esta ocasión, como ocurrió en las dos ediciones anteriores, también será transmitida por televisión. Para la octava, Elia Almanza. La voz de los expertos. Y vamos con Gerardo Sánchez Guadarrama, quien analiza, por supuesto, el regreso del PRIAM, o conservadores corruptos, un retroceso, dice, para nuestro país. Escuche la postura de Gerardo con torno al PRI y Acción Nacional. Jesús, público de la octava, buenas tardes. Las mujeres estamos encabronadas. Escuché decir a una feminista en días recientes, y no es para menos, en un país donde al día son asesinadas 10 mujeres, o son vulneradas, enjuzgados, en la calle, en los centros de trabajo, o en el hogar. Este enojo, que muchos compartimos con ellas, no debe claudicar y debe ser el motor para seguir hablando del fenómeno con responsabilidad y, en la medida de lo posible, sin filias o fobias políticas. La herencia cultural heteropatriarca propia de Occidente, así como la corrupción y el olvido del Estado mexicano debido a los gobiernos corruptos del pasado, han convertido al movimiento feminista en un mosaico de opiniones y posturas. Sí, el más radical, el llamado bloque negro, conformado, según lo han documentado medios de comunicación, por mujeres que han sido víctimas de la violencia o que han tenido una hermana o una amiga o una hija asesinada. Y sí, van encabronadas, van encapuchadas, porque el Estado, en lugar de protegerles, las vuelve a condenar, las vuelve a perseguir. Por lo anterior, es preocupante cuando los líderes del movimiento de izquierda mexicano, por la paranoia del golpe teopolítico o por un machismo genuino, comparan a las feministas del bloque negro con los agresores de la trifulca del estadio en Querétaro. Como lo vimos en la caricatura de Rafael Barajas, El Fisgón, una percepción muy torpe respecto al origen de ambas expresiones violentas, como para ponerlas en el mismo costal, o del presidente cuando las acusa de terrorismo conservador. Esto, sinceramente, es un despropósito. Sí, es verdad, los grupos políticos anti-AMLO, que desean arrebatarle el poder a la Cuarta Transformación, están sacando raja política y llevando agua a su molino para su feminismo conservador, transfóbico, antiaborto, clasista, LGBTfóbico y separatista. Vaya, un feminismo patriarcalizado con el que gobernó el PRIAN y ya vemos el desastre. Para cerrar, público Jesús, el regreso del PRIAN o de los grupos conservadores corruptos sería un retroceso para México, ver caso Brasil y bolsonarización. Por eso el llamado a la izquierda de la 4T a que revisen las áreas de oportunidad para replantearse sus propios conceptos sobre el feminismo o la diversidad sexual. Y en este ejercicio de construirse hacia líneas de razonamiento realmente incluyentes, volteen a ver el trabajo de la sociedad civil honesta por encima de la necedad y sus propios conceptos morales. No fuera a ser que en este su talón de Aquiles desgasten la popularidad lograda por defender sus moralinas y le den paso al temible voto de castigo en las próximas elecciones. El feminismo necesita de la izquierda, no hay de otra. Buenas tardes. Gracias, mi querido Gerardo. Y siguiendo con esta sección de La Voz de los Expertos, saludo, como siempre, con un enorme gusto al maestro Víctor Ronquillo, hablando de los fabricantes de armas en Estados Unidos, la demanda en México, el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc. Bueno, Víctor Ronquillo, ¿cómo andas, Víctor? Bien, pues por aquí contento en esta fría tarde de febrero, ¿no? Bueno, de marzo. Pero bueno, entremos en materia, Jesús. Bueno, mira, creo que enfrentamos, como lo he dicho en otras ocasiones, distintos escenarios de lo que podemos considerar las guerras de este siglo. Por una parte, el escenario de la guerra allá en Europa, Ucrania, Rusia, y por otro lado, el escenario de la guerra focalizada que se da en distintas regiones de nuestro país. Pero aquí vamos a intentar encontrar una vertiente común entre estos hechos de terrible violencia que tienen que ver, además, con la crisis de un sistema mundo. Esta vertiente tiene que ver ni más ni menos que con los fabricantes de armas. Hay un dato que es por demás espeluznante. Solo en la primera semana del conflicto entre Rusia y Ucrania, los negocios de los fabricantes de armas aumentaron en ocho mil millones de dólares. Quiero decir, con esto, que el mercado del negocio de la guerra aumentó en más de ocho mil millones de dólares. Y por otra parte, a lo largo del año pasado y de este año, la Europa se convirtió en el principal importador de armas. Esto, sin duda, tiene relación con una demanda que a mí me parece fundamental en estos momentos de expresión de esta terrible realidad de las distintas guerras de nuestro siglo. Esta demanda formulada, presentada por el gobierno mexicano en una corte de Massachusetts contra los fabricantes de armas. En días pasados, el día de antier, los fabricantes de armas pidieron al juez que lleve el caso que no se proceda para llevar adelante este proceso histórico. Y su argumentación fue que no había delito que perseguir. Uno se pregunta, y esto está en consonancia con la demanda presentada por el gobierno mexicano. El gobierno mexicano habla y la demanda de la negligencia en cuanto a la fabricación de armas. Tenemos un pequeño problema con Víctor Ronquillo. Víctor, te estoy como perdiendo. ¿Me escuchas tú bien? No, tengo un pequeño problema con Víctor. Vamos, si está lista Laura, vamos con Laura y regresamos en cuanto recuperemos a Víctor. Laura Sánchez Ley, periodista de investigación, de lo mejor que hay en el ramo. ¿Cómo andas, Laura? Buenas tardes. Laura, ¿me escuchas? No, me parece que tenemos un pequeño problema con Laura también vía telefónica. No me escucho, no le escucho. Mi querida Laura, ¿me escuchas? Bueno, mire, Eduardo R.R. me dice, AMLO para otros seis años, Jesús. Roció para presidenta. ¿A cuál Rocio? Oye. Javier Soto Bazán, el cambio de partidos en el poder es un chiste mal contado, Jesús. Isabel Almaraz, gracias, por supuesto, con tu comentario. Gracias por aquí para Martín Guillén. Muchas, pero muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por sus puntos de vista. Voy a hacer contacto, entonces, con Daniel Rosas. Voy a ir con Daniel Rosas para que Daniel nos platique. Cómo ha sido precisamente todo este periplo de las mexicanas, de los mexicanos que han salido de Ucrania y vienen de regreso a nuestro país. Han sido rescatados de la zona de conflicto. Están a unas cuantas horas de llegar ya a México. Ya hicieron escala, por cierto, en Canadá. Y obviamente que Daniel ha estado consignado, ha estado ya señalando, pues, todos y cada uno de los puntos al respecto. Vamos a escuchar el reporte de nuestro enviado especial, Daniel Rosas. Cobertura. Guerra en Ucrania. Con Daniel Rosas San Vicente. Jesús, gracias. Muy buena tarde para ustedes. Seguimos a bordo del avión de la Fuerza Aérea Mexicana que se desplaza con rumbo a la Ciudad de México tras haber participado en el rescate de las personas que se encontraban en la zona de conflicto de Ucrania. Se había dicho en un reporte anterior que serían 63 personas. Esa cifra se actualizó. Ahora sabemos que son 62. Y el desglos es el siguiente. De estas 62 personas, las evacuadas por el gobierno mexicano son 57, mientras que otros gobiernos son 5. Son 24 mexicanos, 33 personas ucranianas. Hay 5 familiares de personas de nacionalidad peruana. Además, están transportándose 3 perros y 3 gatos. Y justamente parte de estos últimos integrantes de las familias son parte de la familia de Francisco Calderón. Él es de Poza Rica, Veracruz. Él junto con su esposa de origen ucraniano están ahora regresando justamente a su natal, Veracruz, pero también con dos de sus perrijos. Y nos platicó un poco de qué tan complicado ha sido o fue el dejar la zona de conflicto y el poder llegar hacia Bucarest, en donde finalmente pudieron abordar este avión. Si me permite, rescatamos aquí sus declaraciones. Fue bastante difícil. El hecho de que hayamos tenido las transportadoras fue un milagro. Y, pues, una enfrente, otra atrás. Fue difícil. Lo bueno es que ellos se adaptaron muy bien y no estuvieron ladrando todo el tiempo ni lo hicieron del baño. O sea, fue una bendición que se pudieron haber adaptado, pero fue bastante complicado. ¿Ahora la familia de tu esposa se quedó? Se quedó ya, exactamente. Es completamente dividida porque su madre es de Rusia y su papá es de Ucrania. Entonces, pues sí, están en diferentes lugares y, sí, no lo pudimos traer a su papá, todavía no es mayor de 60, entonces. Jesús, hasta el momento este vuelo se ha desarrollado sin mayores incidentes. Las escalas que estarían previstas en Irlanda, en Canadá, estamos ya prácticamente enfilándonos hacia la Ciudad de México, en donde se espera que estemos aterrizando o la noche de este martes, o a más tardar, las primeras horas del miércoles. Esto lo sabemos, por supuesto, un poco más adelante. Finalmente, te destaco, se realizó un acto protocolario antes de llegar, antes de que abordamos este avión, antes de que abordáramos este avión. Y en este, pues, es un reconocimiento de todas las personas que han participado en esa misión rescate número dos. Es poco probable que, cuando menos en un plazo breve, haya una tercera misión de rescate porque la treintena de personas mexicanas que se estima permanecen todavía en Ucrania lo han hecho ya por decisión propia, principalmente mujeres casadas con hombres de nacionalidad ucraniana, quienes no desean abandonar y quienes no pueden salir en este momento de su país. Y por esta razón es que ven poco probable las autoridades que hay una tercera misión de rescate, pero esto lo sabremos de todas maneras un poco más adelante y ya se han reportado de todas maneras pendientes de lo que se pueda necesitar. Jesús, pues, el reporte que les tengo y nos estaremos saludando un poco más adelante en los siguientes espacios, una vez que hayamos aterrizado ya en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Jesús. Gracias, gracias, mi querido Daniel Rosas. Excelente cobertura. Laura Sánchez Ley. Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tú? Sí, ahí me escuchas, Laura. Ay, te escucho un poquito. Un poquito mejor. Discúlpame, Jesús. Es que estoy un poco en movimiento por acá haciendo algunas entrevistas, pero me da muchísimo gusto estar por acá contigo. Gracias, mi querida Laura. Laura, oye, pues, yo la primera pregunta que te hago es la siguiente. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué consecuencias crees que traigan esta demanda que presentó el gobierno mexicano en contra de las armerías de Estados Unidos? ¿Y hasta dónde crees que pueda afectar el conflicto actual que se vive entre Rusia y Ucrania? Mira, Jesús, es una situación compleja que me parece que cambia geopolíticamente todo este asunto. Nosotros dimos a conocer primero en Milenio justamente que se había interpuesto esta demanda y que tenían para responder hasta el día de ayer las armerías estadounidenses para pedirle al juez que desestimara la demanda de México e iban a presentar pruebas por primera vez en este litigio desde agosto de este año. Finalmente, el día de ayer, encontramos la respuesta de estas armerías, Jesús. Y vemos que el tono es muy distinto, es cambiado. De las primeras respuestas parecería que están, y lo voy a decir en términos muy coloquiales, pues ya muy alzados en ese sentido. Porque el gobierno mexicano pues contrata a una experta a una consultora que ha llevado más de 100 litigios, Anne se apellida ella, para hacer una especie de, pues de expediente pericial, vamos a ponerle así, donde ella tenía básicamente que justificar, Jesús, pues que las armas estaban entrando a México de manera ilegal a través de la venta de estos armameros en Estados Unidos, de estas grandes armerías. Pero la situación cambia, Jesús, porque el contexto también a nivel mundial está cambiando y ha reposicionado algunas empresas que están incluidas en la demanda, que están cotizando en la bolsa. Estamos hablando que desde que empezó el conflicto en Estados Unidos, el conflicto, perdón, Rusia-Ucrania, y que el presidente Biden se pronunciara la primera semana de marzo a favor de Ucrania, pues las acciones de las armerías subieron hasta en un 15%, una situación pues que responde a la demanda por parte de estos países, en este caso de Ucrania, por armamento en medio de este conflicto con Rusia, Jesús. Entonces, vemos que el panorama puede cambiar y también nos daremos cuenta con la respuesta de este juez que tendrá que ser en estos días, ya estas semanas, de saber si desestima la demanda del gobierno mexicano o continúa. y si la desestima pues veremos el posicionamiento del poder judicial y podremos ver que hay favoritismo en este caso por parte del Departamento de Estado para las armameras que en este caso estarán pues suministrando armamento de manera legal a Ucrania, Jesús. Me queda, Laura, ¿cómo impacta este tipo de acciones? Por ejemplo, la relación bilateral en el combate al crimen organizado. A final de cuentas, como lo señalan las armerías de Estados Unidos son de los principales promotores de las ventas de armas a los narcos mexicanos. Jesús, pues es que esta demanda a mí me parece que si bien pues algunas personas han vaticinado que es muy difícil ganarle estas grandes armameras, estamos hablando de productores de armas a nivel mundial como Barrett, como Sturman Ruger, como Kohl's, bueno, todas este tipo, todas las armas que se encuentran y que se decomisan en México. Sin embargo, pues vemos que es complejo porque en efecto, digamos que el esquema es el siguiente, Jesús, y es con lo que ellos están defendiendo y podrían tumbar la demanda del gobierno mexicano. Ellos le venden de manera legal a los mayoristas y a los minoristas de armas en Estados Unidos que recordemos que la venta es totalmente legal y fácil, no se puede decir con tu identificación y comprarte un arma sin ningún tipo de control. Ellos dicen que ahí se termina su trabajo básicamente y su venta, Jesús, como distribuidor y que es una cuestión que se sale de sus manos si estos minoristas se las venden a contrabandistas o a los narcos mexicanos. Esa fue la defensa del día de ayer y dicen básicamente que no le van a pagar a México porque ellos no se hacen responsables y que no van a estar pagando en términos coloquiales, te lo digo, yo lo digo de otra manera, no van a estar haciendo paja con, pues, van a solucionar los problemas al gobierno mexicano, ¿no? No le van a limpiar la casa, básicamente es el argumento de estas armameras, de tal manera que a mí me parece muy importante y sobre todo muy simbólica la demanda por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque pone en evidencia pues el comercio negligente de estas armameras y creo que con sus argumentos pues le dan la razón al gobierno mexicano de que son totalmente insensibles ante la situación que se vive en los países latinoamericanos con su falta de regulación y con su falta de control. De manera que si el juez se echa para atrás por favorecer a estas empresas que están pues en medio, favorecidas en medio de este conflicto entre Rusia y Ucrania, pues veremos que realmente no va a dejar precedente para futuras acciones y para tratar de parar legalmente en la Corte pues este tipo de prácticas negligentes por parte de las armameras. Sin embargo, Jesús, ayer lo dijo el Secretario de Relaciones Exteriores ya se veía venir esta respuesta. Ellos dicen que seguirán luchando pues habrá que esperar realmente porque la lucha ya no está en ninguna de estas canchas la tiene el Poder Judicial de Estados Unidos, la tiene el juez Dennis Taylor de Massachusetts, de la Corte Federal de Massachusetts, es quien tiene en estos momentos pues la decisión de tirar abajo la demanda del gobierno o conseguir con esta reparación de daños que pretende el gobierno de México con este acto, Jesús. Entonces, es compleja la situación porque vino a modificar todo ese esquema. Recordemos, y lo voy a decir esta opinión muy personal mía, que a Estados Unidos le gusta la guerra en ese sentido, ¿no? Le gusta, le gusta el conflicto, pareciera que le gusta el conflicto, entonces, pues realmente siempre han salido beneficiadas estas grandes compañías armamentistas, vemos que a nivel global las fabricantes de aviones, de Boeing, de, vamos, de todo lo que tiene que ver con el armamento pesado para la guerra, pues también se han ido arriba en sus producciones y en sus cotizaciones en las distintas bolsas a nivel mundial, Jesús. Entonces, pues este es el panorama para México, definitivamente, le seguiremos informando en Milenio, pueden seguir las publicaciones, de lo que está pasando minuto a minuto con esta demanda, que bueno, estamos ahí todos los días pendientes porque me parece que es súper trascendental ver cómo se sienta un precedente para el comercio y para el tráfico de armas a los narcotraficantes. Mi querida Laura Sánchez-Ley, yo como siempre te agradezco estos minutos y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande, Jesús. Hasta luego. Hasta luego. Y recupero la comunicación con el maestro Víctor Ronquillo, que también le entra a este tema de las armas. Víctor, te escuchamos con atención. Adelante, buenas tardes. Sí, yo creo, Jesús, que hay que mirar las cosas en una mayor perspectiva y esa perspectiva tiene que ver sin duda con lo que en este momento ocurre en el mundo. Deseo yo que vivimos las guerras del siglo XXI. Esa demanda presentada por el gobierno mexicano es por lo de más importante en estos momentos porque al final de cuentas confronta a la gran industria armamentista de Estados Unidos. No hay que olvidar que la guerra, la economía de la guerra ha sido una bujía de la economía de Estados Unidos muy importante desde finales de la Segunda Guerra Mundial cuando se establece el dominio por parte de Estados Unidos. Por cierto, un dominio que hoy queda en términos reales muy por debajo del control hegemónico que estableció a lo largo de varias décadas. Hoy en día la geopolítica es determinante. Como ya se decía, la industria de la guerra en Estados Unidos, la industria del armamentismo, depende políticamente de lo que podemos considerar el complejo militar industrial. ¿Qué es el complejo militar industrial? Al final de cuentas ese complejo militar industrial está más allá de los partidos políticos en Estados Unidos, de los demócratas y de los conservadores, de los republicanos. Este complejo militar industrial de alguna manera hoy está elegido también por lo que podemos considerar los fondos de inversión como BlackRock, este enorme fondo de inversión que de alguna manera dicta los destinos del mundo en diferentes ámbitos como en los energéticos y también en el ámbito de la guerra. No es casual que en estos momentos ante lo que está ocurriendo en Ucrania esta industria de la guerra aumente sus ventas. Ya lo decía yo, solamente Europa aumentó en el 5% su importación de armas. Los mayores fabricantes de armamento se ubican geográficamente en Estados Unidos pero sus beneficios son mundiales. Esta posición por parte del gobierno mexicano en Estados Unidos ha tenido un enorme respaldo por diferentes organizaciones civiles que están en contra del armamentismo pero no solamente por organizaciones civiles sino por procuradores de justicia de diferentes estados como Nueva York como Illinois como Maryland como California y también por lo que son propiamente los procuradores de justicia podemos considerarlo a nivel municipal como en San Francisco como en Los Ángeles y como puede ser también la ciudad de Nueva York. Este hecho Jesús es determinante porque al final de cuentas ¿cómo podemos parar la guerra que se vive en México después de la captura del huevo y el chaparrito vimos hechos lamentables en Nuevo Laredo y en Colima? ¿Cómo se puede parar esta guerra? Bueno, uno de los elementos es precisamente abatir el tráfico de armas que tiene una enorme responsabilidad por la negligencia en cuanto a la fabricación de armas de asalto por parte de estas grandes fabricantes de armamento que se ubican geográficamente en Estados Unidos. Jesús. Bien, mi querido maestro Víctor Ronquillo, te mando un fuerte abrazo como siempre. Muchas gracias, Jesús, aquí estamos y pues bueno, lamento mucho la cuestión de la comunicación pero bueno, así es este oficio y este negocio. Muchas gracias, Jesús. Gracias. La octava contigo. Voy contigo, Gaspar Betancur, ¿dónde andas? Jesús, muy buenas tardes, la octava contigo se encuentra recorriendo estaciones del trolebus. Lo que podemos observar con imágenes de mi compañero Raúl Fuerte es la terminal Doctor Pascua de este medio de transporte que crecerá y que por primera vez conectará al Estado con la Ciudad de México. Será una obra de más de 18 kilómetros de largo que conectará a Santa Marta, a Catitla con Chalco, llegará a la línea A del metro para tratar de mitigar problemas de circulación y también de transporte que existen en la zona oriente de la capital. Será un tramo elevado de más de 18 kilómetros el que se construirá en la zona oriente del Valle de México. Las autoridades del gobierno capitalino señalaron que toda la obra y la licitación para esta construcción estará a cargo del gobierno del Estado de México y que su contraparte de la capital únicamente brindará ayuda para llevar a cabo las obras en la Ciudad de México. Así es que habrá que tomar en cuenta que este medio de transporte, uno de los más antiguos de la Ciudad de México, estará creciendo. La construcción se tiene planeado que en los próximos meses inicie una vez que se terminen todas las licitaciones por parte del gobierno del Estado de México y será una posible solución para todos los conflictos de vialidad y de transporte que existen en la zona oriente del Valle de México. Por lo pronto, Jesús, el reporte que les tengo. Gracias, querido Gaspar. Hacemos una pausa, pulgar arriba en YouTube, suscríbase y regresamos al 88.1 de FEM. Sigue la información. Yo soy Luisa Canturríos y el nombre de todo este equipo le agradezco muchísimo nuestro cintolito. A nombre de todo el equipo que he reunido, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos honran con su preferencia. Gracias por acompañarnos a nombre de todo este gran equipo. Como siempre, un gusto, como siempre. Hoy, nuestro mensaje es sencillo. Gracias. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Gracias por confiar en nosotros. Gracias a ti, llegamos al millón de suscriptores. Hoy, somos más fuertes que nunca. Y lo somos porque somos equipo. Un equipo que construye y seguirá construyendo en la era digital. Gracias a ti, es que estamos llegando al millón de suscriptores. La octava sigue creciendo. La octava no se detiene. Sigamos creciendo juntos. Y como siempre, te recuerdo que el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. La octava es tuya. Grupo Radio Centro presenta sus mejores maromas. El octágono, más que un foro, una tribuna o un ring de boxeo verbal es un espacio para el debate y la discusión siempre constructivo. Le da a los ratas. Se matan y te roban con más pinche ratas. Bueno, o al menos es lo que aquí se pretende. Se incomoda que te digan radical. Soy radical y soy moderado. Acompaña Hernán Gómez todas las noches de la semana en un programa donde literal todas las voces son escuchadas. Ya basta. Hoy vamos a desenmascarar a estos progresistas de ocasión. El octágono lunes a viernes 8 pm por la octava 2 de la tarde con 27 minutos Si buscas que la información sea cercana a detalle clara y objetiva estás en el lugar correcto en La octava noticias con Luisa Cantú Un noticiario fresco y dinámico construido de manera actual para que te conectes con el mundo en tan solo 60 minutos con todo lo que requieres para estar realmente informado. La octava noticias con Luisa Cantú de lunes a viernes a las 2 pm por la octava Las noticias comienzan desde muy temprano en Aristegui en vivo Bueno, hemos aquí presentado en estos últimos días como te saben Un espacio que te informa con profesionalismo periodístico y además te muestra la actualidad de México y el mundo a través de las diferentes mesas de análisis que complementan diariamente este interesante informativo matutino Aristegui Noticias lunes a viernes 7 am por la octava Cierra tu día bien informado con el recorrido por los acontecimientos más importantes de los ámbitos local nacional e internacional para ponerte en contexto porque nuestro único propósito es informarte Acompáñanos hoy y toda la semana en este espacio construido con el rigor periodístico del equipo profesional de la octava Continuamos Vamos ahora con Jesús Velázquez él nos platica los detalles los pormenores de las detenciones que hubo en el mundo del narcotráfico que cambian casi nada La captura de Juan Gerardo alias El Huevo líder del cártel del noroeste en Nuevo Laredo Tamaulipas fue un golpe certero aseguró la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez Velázquez En conferencia de prensa en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que Juan Gerardo N quien es ciudadano estadounidense fue entregado a las autoridades del gobierno de Estados Unidos en las primeras horas de este martes destacó que la captura es resultado de los trabajos coordinados desde el Gabinete de Seguridad y las labores de inteligencia del Estado mexicano Se trata de un golpe certero a una de las organizaciones criminales más importantes de la zona noreste del país con influencia en por lo menos cinco entidades federativas y con operaciones en Estados Unidos A través de un video se detalló que luego de la captura miembros del grupo delictivo realizaron 38 agresiones armadas en Nuevo Ladeo Tamaulipas durante la noche del 13 y madrugada del 14 de marzo De ellos 29 fueron ataques contra bases militares 6 en unidades militares habitacionales y 13 bloqueos carreteros Se destacó que debido a su alta peligrosidad el traslado de Juan Gerardo N se realizó en un fuerte operativo para evitar que fuera rescatado por los integrantes del grupo directivo que encabezaba Rosa Isela aseguró que la detención de Juan Gerardo N no está relacionada con la visita del secretario de seguridad de los Estados Unidos Alejandro Mallorcas Sí estamos trabajando con el gobierno de Estados Unidos en el entendimiento bicentenario y digamos que se da en estos años en estos tiempos dentro del marco del entendimiento pero fue una casualidad la visita vamos a decirla la Secretaría de la Defensa Nacional tenía un seguimiento sobre este objetivo prioritario manifestó que el gobierno está al pendiente de los habitantes de Tamaulipas y continúan con los trabajos para garantizar la seguridad de la ciudadanía el general Luis Cresencio Sandoval destacó que existe un refuerzo de tropas para desarrollar operaciones de seguridad son ahorita seis o siete unidades que están en todo el estado pues tendrá o se tiene la posibilidad de reforzar el área que se requiera para seguir actuando en contra de la organización criminal el general destacó que se han realizado otros operativos donde se han detenido a generadores de violencia en Chiapas Chihuahua y Manzanillo con imágenes de Fabián Bautista informó para la octava Jesús Velázquez la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación sobre la orden de depurar el caso de Laura Cávata el seguimiento con Elia Almanza el órgano interno de control de la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación sobre la presunta orden de rasurar expedientes de queja de Laura Cávata por las agresiones en su contra durante actos de protesta la madre de Oscar Cávata víctima de tortura por parte de militares denunció en la octava que el visitador Cristian Gabriel Pérez le informó que tanto su queja como las de otras víctimas serían depuradas por instrucciones de sus superiores con el fin con el fin de darles celeridad y carpetazo a los temas me citaron para la comparecencia es donde están investigando a ver por qué el visitador de nombre Cristian Gabriel Pérez nos dijo que él había recibido órdenes de sus superiores para rasurar las carpetas los expedientes donde nos hicieron desechamiento de dos quejas Laura Cávata fue citada a comparecer este lunes por sus declaraciones y a su salida comentó en entrevista que esta acción se suma al desgaste tanto físico y emocional que tanto ella como su hijo han padecido desde hace años ya no sé qué esperar o sea ya estaba allá adentro dando mi declaración y no no pude evitar que se me salieran las lágrimas y pensar que no tenemos por qué estar aquí o sea no tenemos por qué estar declarando nosotros debemos de estar en nuestro hogar que espero que ahora sí hagan justicia y que ahora sí salga la verdad el pasado 9 de marzo Laura y su hijo fueron informados de que sus quejas tanto por agresiones en actos de protesta así como las agresiones por parte del personal de la CNDH en contra de Oscar Cávata serían si no desechadas si consideradas como no graves por lo que dijo insistirá que se les atienda conforme a derecho frente a estos actos este día nos desecharon esas dos pero también la la de mi hijo la de los golpes pues también este la acaban de calificar como no grave como no grave como un delito no grave el haber golpeado a una víctima por violaciones graves y que había una orden estricta de que no procediera nada de lo de nosotros estábamos castigados él nos dijo claramente que él no sabía en qué momento CNDH se había convertido en nuestro enemigo por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos insistió que no ha habido actos de represalia en contra de la familia Cávata y señaló que esperará la resolución de la investigación del órgano interno de control para atenderla conforme a la ley para la octava Elia Almanza Continúan las protestas de personas desaparecidas en la puerta principal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Iván Aldama le platica Familiares de personas desaparecidas exigieron la destitución del titular especializado en materia de desaparición forzada diversos colectivos acompañaron a los familiares a la Fiscalía General de Justicia para pedir la renuncia de May Gómez por presunta falta de sensibilidad y capacidad para atender los casos Nuestra comprensión de la importancia de la perspectiva diferencial en la investigación cuando se trata de desaparición de mujeres niñas niños y personas menores de edad el titular y servidores públicos minimizan la importancia de la perspectiva de género y de derechos humanos por lo que debe recibir su trabajo normaliza la violencia en la que son susceptibles estas poblaciones en este juicio de valor desutilizante y para el caso específico de las mujeres nuestra total incompetencia para la activación de los protocolos y mecanismos acordes con la alerta de género mencionaron que tiempo atrás ya le habían solicitado a la fiscal Ernestina Godoy cambios estructurales en la fiscalía sin embargo nada ha cambiado y mecanismos y mecanismos manifestamos nuestra inconformidad con la actuación del licenciado Mike Gómez Jiménez titular de la fiscalía de investigación y persecución de los delitos en materia de desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares y búsqueda de personas desaparecidas y pere y quienes le auxilian porque nos vulnera y se encuentra totalmente alejada del principio de la debida de indigencia en el trámite de cada una de nuestras carpetas de investigación iniciadas los manifestantes realizaron pintas en las paredes del búnker de la fiscalía en espera de ser atendidos personalmente por la fiscal Ernestina Godoy al no contar con la presencia de la fiscal decidieron bloquear la avenida doctor río de la loza y continuar con las pintas para exigir la atención al cabo de tres horas de manifestarse salió una comitiva encabezada por Laura Borbolla quien anunció una audiencia con los familiares y la fiscal para el próximo veinticuatro de marzo para la octava Iván Aldama pausa no se vaya regresamos siguen en la tarde con veintisiete minutos si buscas que la información sea cercana a detalle clara y objetiva estás en el lugar correcto en la octava noticias con Luisa Cantú un noticiario fresco y dinámico construido de manera actual para que te conectes con el mundo en tan solo sesenta minutos con todo lo que requieres para estar realmente informado la octava noticias con Luisa Cantú de lunes a viernes a las dos pm por la octava el enfoque periodístico hecho por y para la gente están en la octava noticias con Jesús Escobar los crímenes en contra de periodistas que es lo que pasa a su alrededor la información al momento en un noticiario en el que tenemos mucho que decirte pero sobre todo donde nos importa más escucharte como siempre un gusto como siempre un placer la octava noticias con Jesús Escobar lunes a viernes 6 pm por la octava te invitamos a que nos sigas a través del canal de youtube de la octava no te pierdas ninguno de nuestros contenidos noticiosos y de debate donde quiera que te encuentres a la hora que sea en el canal de youtube de la octava en tu celular tablet laptop smart tv en cualquier dispositivo suscríbete y se parte de nuestra gran comunidad de más de un millón de integrantes que por cierto sigue creciendo síguenos también en nuestras redes sociales por supuesto sigamos construyendo juntos en la era digital porque estamos más fuertes que nunca la octava es tuyo las noticias comienzan desde muy temprano en Aristegui en vivo un espacio que te informa con profesionalismo periodístico y además te muestra la actualidad de méxico y el mundo a través de las diferentes mesas de análisis que complementan diariamente este interesante informativo matutino aristegui noticias lunes a viernes 7am por la octava Grupo Radio Centro presenta Audio Centro nuestra nueva división de podcast donde podrás escuchar contenido original y de estudio en demand encuéntranos en la plataforma digital de tu preferencia Audio Centro una empresa más de Grupo Radio Centro máxima audiencia cien medios Grupo Radio Centro cierra tu día bien informado con el recorrido por los acontecimientos más importantes de los ámbitos local nacional e internacional para ponerte en contexto porque nuestro único propósito es informarte acompáñanos hoy y toda la semana en este espacio construido con el rigor periodístico del equipo profesional de la octava en contexto con Rubén Luengas lunes a viernes a las 9 de la noche en la octava ¿Qué es la octava? Somos periodismo con credibilidad un medio informativo digital que despliega sus contenidos en las principales plataformas sociales los cuales impactan cada mes a cerca de 200 millones de personas nuestro contenido multimedia de noticias análisis y opinión oiga fue detenido el bronco Jaime Rodríguez se acuerda ex gobernador de Nuevo León que dijo que le iba a cortar las manos a los delincuentes ah caray hay que tener cuidado que es lo que pasa ahora aquí en adelante voy a platicar al respecto con el periodista Juan Becerra Costa por supuesto a quien saludo con muchísimo gusto mi querido Juan ¿Cómo estás? Jesús muy contento de saludarte muchas gracias por la invitación y pues un saludo también a toda la adulto y como ves el que andaba diciendo que le cortaron la mano a los rateros y a los corruptos no sé si ya la tiene ahí este bien resguardadita o ya se escupió al cielo hermano oye pues yo de entrada de la pregunta que te haría ¿qué lectura le das? porque me llama mucho la atención que ya hay alguien colgándose de todo esto ¿no? que es Samuel García bueno pues es que trae el tema desde hace rato y aquí hay me parece que varias maneras de ver esta situación esta detención o sea tiene muchas aristas mira es un strike cantado era algo que se esperaba hubo avisos incluso uno reciente de Samuel García diciendo que quienes robaran o desviaran recursos irían a la cárcel pero ya desde antes estaba este aviso o sea siendo legislador Samuel García denunció la recolección de firmas por parte de funcionarios del gobierno del Bronco para lograr su candidatura ahí en 2018 y pues bueno sin duda estamos aquí hablando de desvío de recursos incluso Jesús en aquel entonces el INE ordenó una sanción para el Bronco porque determinó que existió un esquema financiero que era ilegal este y bueno pues esto tras un proceso este sancionador que estableció o que entabló Samuel García porque trabajadores del gobierno luego no recolectaban ahí las firmas durante sus horarios de trabajo entonces el INE no puedes pensar que Samuel García no ejecutaría y haciendo gobernador lo necesario para darle seguimiento a este asunto en el que evidentemente y no es sorpresa pues hay tranza hay negociación porque si bien ahí el Bronco ya fue arrestado y los demás apá ¿dónde están los otros con ese enallano los recolectores de las Bronco firmas siguen trabajando para el gobierno del estado y ahí tienes por ejemplo a Carlos Garza Ibarra secretario de finanzas este y pues ellos ahí como que hay algún tipo de colusión o sea va sobre el Bronco por asuntos pues sí legales pero también con los que busca Samuel García pues generar este agua para su propio molino miren 2019 me acuerdo que amplió la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León y había tres posibles delitos que eran peculado daño al patrimonio del estado y coalición del gabinete estatal o sea que parte de él sigue trabajando con Samuel García ahora ¿qué se puede esperar? que las diligencias se lleven respetando el debido proceso que no haya impunidad que no se trance en lo oscurito y que quede un precedente de que estas mañas tan añejas que eran incluso vistas como algo normal pues ya no se permitan luego ya tendrá que venir el propio Samuel García a acabar de aclarar de manera convincente qué onda con los recursos de procedencia ilícita para financiar su campaña ¿no? Claro oye pero ese es uno de los puntos que me da mucho la atención mi querido Juan esta no sé si llamarla basado en tu excelente análisis como siempre una especie de combate a la corrupción sin combatirlo es decir voy por el press gordo digamos así sigo por la cara más visible pero en el fondo sigo operando toda una estructura que a mi gobernador actual me permite pues seguir haciendo las tranzas pero ahora ya bajo mis propias reglas por supuesto mira no olvidemos Jesús aquí que Samuel García tiene como intención en todas sus acciones el aumentar su popularidad a eso se dedica su forma política es la mercadotecnia y cada uno de sus pasos está este pues maquilado por ella maquillados también ahora además aprovecha con esta detención el generar en la población una que tiene debido a los abusos cometidos desde siempre el revanchismo bien marcado la venganza ojo que con esto no quiero decir pero para nada que la detención del bronco sea cuestionable al contrario que bueno que se dé nada más y puntualizar en que seguro Samuel García va a capitalizar muy bien esta situación porque quien no quiere ver a gobernantes corruptos detenidos es el sueño de todos los mexicanos bueno menos del INE me parece no más falta aureoles porque los otros todavía tienen pero claro aquí hay una intención de Samuel García de generarse popularidad no solo en la población del estado de Nuevo León sino en toda la república seguro con miras al 2024 en un ejercicio que ya hemos visto que viene haciendo de manera muy eficiente tanto que lo llevó a la gubernatura de su estado cuando todos creíamos que su candidatura era una mala un mal chiste que se terminó convirtiendo en una triste realidad por eso pues aguas aquí hay que tener mucho cuidado por cómo se interpretan las acciones y esto junto pues a un momento en el país que se está viviendo de una lucha contra la corrupción y una lucha contra la impunidad en el que muchísimos mexicanos quisieran ver a Felipe Calderón o a Peña Nieto rindiendo declaración ante un ministerio público se agarra de su ex de su ex gobernador y lo mete al tanque con todo lo que le puede este otorgar en popularidad no sé cómo la veas Jesús coincido plenamente contigo mi querido Juan el caso de Samuel García de Mariana Rodríguez es un ejemplo muy pero muy palpable de cómo se hace el marketing el marketing tan particular de la política nuestra oye pero el caso también del bronco un hombre que todos sabíamos venía de partidos tradicionales pero que llega al poder como candidato independiente es decir los partidos tradicionales apoderándose de figuras que tendrían que ser ciudadanas independiente de quién mano así se vendía así se vendía claro hay un análisis hecho en el 2018 por Carmen Aristegui en el que pudieron cotejar que militantes del PRI dos mil cuatrocientos poquito más militantes del PRI se registraron para ayudar al exgobernador en sus aspiraciones gubernamentales entonces tienes PRIistas de toda la república este principalmente de Nuevo León de Tabasco de Tamaulipas y del Estado de México en donde pues miles de miembros del PRI pues ahí andaban juntando firmas para para el el bronco ¿no? entonces pues pues sí esto esto nos hace cuestionarnos pues candidato independiente pues no más en la boleta porque de independiente no tenía absolutamente nada pero nada sí ya sé hermano que parece un mal mal chiste diría José Agustín una verdad tragicomedia a la a la mexicana oye mi querido Juan para para concluir hasta dónde crees que llegue este tipo de de acciones es decir estamos en medio de un de posicionamientos políticos rumbo al dos mil veinticuatro cada acción va a tener mucho que ver en este en este sentido pero mi gran duda es hasta dónde crees que llegue en particular este tipo de acciones este tipo de casos como el que vemos ahorita del bronco no pues bueno seguramente vendrán mucho más detenciones o por lo menos eso se espera o sea más allá de Samuel García pues tenemos a un un gobernador de Tamaulipas que a finales de este año me parece que el primero de octubre dejará su cargo y este y pues habríamos de revisar nada más la cantidad de imputaciones alrededor suyo más allá de las que ya conocemos por las cuales no podría ser juzgado este no sé qué vaya a pasar con Aureoles y tampoco sé qué vaya a pasar no sé si eso te referías con tu pregunta Jesús con Samuel García en Nuevo León qué ocurrencias nos irá a con qué ocurrencias nos irá a deleitar a la opinión pública en el acervo de memes y pues qué oportunidades se le presentarán para seguir jalando agua hacia su molino en una escalada de popularidad de una población muy despolitizada allá en Nuevo León que este ven a gobernantes de la misma manera que a celebridades que actores o que alguien famoso que tiktokeros que youtuberos este y no sé si esto se pueda replicar en otros estados de la república y vimos un intento en Quintana Roo por parte de Roberto Palazuelos pero bueno ni movimiento ciudadano lo aguantó este que también se hubiera convertido posiblemente en una triste realidad en Quintana Roo imagínate lo que uno hubiera hecho con los recursos del estado si hubiera llegado a ser gobernador si siendo nadie volaba en aviones de la nación imagínatelo a través de un cargo y pues estaremos muy pendientes a ver cuáles son los candidatos del movimiento ciudadano para el 2024 a ver si se van con cuadros políticos o nada más andan buscando gente famosa que les pueda generar votos para las urnas me consta que andan buscando personalidades que no son cuadros políticos pero que si tienen algún reconocimiento en otros contextos para diputados locales para diputados federales para senadurías y pues conozco un par que les han dicho no yo me dedico a otra cosa y además por medio ciudadano jamás así que va a estar muy interesante esos próximos tres años en todas las materias que nos que nos corresponden como ciudadanos procesos totalmente mi querido admirado Juan Becerra Costa yo como siempre te agradezco tu generosidad con la octava Juan y estamos en contacto un abrazo Jesús muchísimas gracias por tu generosidad por tu hospitalidad y un saludo a toda la audiencia gracias a ti fuerte abrazo oiga murió Pancho Cachondo murió Pancho Cachondo a fama cuando en el año 2000 acudió a un centro nocturno acompañado de mujeres el desenfreno siguió al recomendarle a la iglesia eliminar el celibato esto luego de ver la película el crimen del padre Amaro para entonces sus apodos Pancho Cachondo y el diputeibol ya se habían popularizado además Solís fue conocido por varios escándalos uno de ellos en el año 2002 cuando fue exhibido por asistir a un centro nocturno y aparecer en fotografías con mujeres en poca ropa razón por la cual la comisión del honor del pan lo suspendió por año y medio y lo inhabilitó por tres años a pesar de la sanción meses después Pancho Cachondo apareció como portada en una revista donde posaba desnudo tapando sus genitales con el logo del blanque azul además de lo mencionado el diputeibol solía asistir a eventos para adultos que se realizaban en la capital e incluso se le llegó a ver promoviendo su imagen en una celebración con transexuales aunque Solís era conocido por sus propuestas en torno a la prostitución a quienes ejercían esta actividad y por ser promotor del preservativo no todas sus propuestas eran en torno al tema sexual realizó algunas en materia de educación y ayuda a las personas pobres en Mérida dentro de sus últimos intentos por ocupar un cargo político estuvo su tentativa por ser alcalde de Mérida en octubre del 2017 sin embargo terminó declinando también su campaña del 2018 por una diputación local en Yucatán junto al PRD las frases que lo acompañaron en dichas campañas fueron los cachondos somos más mi corazón late a la izquierda con firmeza y decisión por un congreso diferente para la octava Aislinn Cosbert Radio Televisión Internet hasta luego